¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Pensar que no va a jugar Cristiano cinco partidos con nosotros, ahí pasa algo. Estas palabras de Zidane no han caído bien en el comité técnico de árbitros, por lo que presuntamente al francés se le abrirá expediente informativo y podría ser multado económicamente. ¿Qué pasa con Simeone? ¿Qué pasó cuando insinuó que la Liga estaba preparada para que la ganase el Real Madrid? No pasó nada. O peligrosamente, peligrosamente, complicada para otro equipo que no sea el Real Madrid, porque no puede pasar el Real Madrid después de siete años ganando solamente una Liga. Entonces la veo peligrosamente preparada para el Madrid, tristemente. Como lo adelantamos en el video de ayer, Carlos Baca ha llegado al Villarreal de España en sesión por un año. El jugador colombiano ha sido presentado oficialmente por el club español, luciendo la camiseta número nueve. Hola, soy Carlos Baca. Quiero darle las gracias a Dios porque me brinda la oportunidad de llegar a un gran club como lo es el Villarreal. Y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los bruguetes. Endavant. Ante la llegada de Neymar al PSG, ya son dos jugadores los que salen del equipo parisino. Jesse Rodríguez, ex del Real Madrid, ha sido cedido al Stock City por una temporada y sin opción de compra. Por su parte, el francés Blaise Matuidi ha sido vendido y presentado en redes sociales como nuevo integrante de la Juventus de Turín. El medio centro de 30 años de edad ha sido traspasado por una ficha de 20 millones de euros más 5 en variables y firmará con la bequia señora un contrato por tres años. Ya sorteamos la camiseta de James. Ahora entregamos la camiseta de tu equipo favorito al llegar a los 180 mil suscriptores. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, para participar, solo suscríbete y haz clic en la campana gris. Además, si quieres tener más posibilidades de ganar, comenta este video y compártelo desde nuestra página en Facebook. Aunque el Real Madrid quiere sorprender con el fichaje del colombiano Davinson Sánchez, por el que ya habría lanzado una oferta según el medio holandés de Telegraf, tendría que moverse rápidamente. Pues teniendo en cuenta que Davinson ya comunicó a su equipo los deseos de marcharse, el Tottenham ha interrumpido su paso al Madrid con 40 millones de euros sobre la mesa con los que el PSV podría cerrar un acuerdo millonario, que además representaría al club grandes ganancias teniendo en cuenta que Davinson costó al club 3,8 millones de libras en el 2016. El argentino del PSG Ángel Di María ha hecho un collage recordando que ha tenido la posibilidad de compartir equipo con los mejores jugadores del mundo, algo de lo que muy pocos pueden presumir. Sin embargo, ha querido dejar un mensaje muy claro a estos cracks. Según informa The Sun, Zlatan Ibrahimovic podría volver al Manchester United luego de su recuperación. El sueco firmaría para la presente temporada con los Red Devils, pero su retorno a las canchas estaría programado hasta diciembre o enero del 2018. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, solo haz clic en la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla. ¡Hasta la próxima!